El ritmo de la tumba Ven ardes el corazón Y su repique alegre Retumba con frenesí Cantando con los negros Ya los cuero hacen sonar Llenando de alegría A la fiesta del solar La marmacia de la salsa La marmacia de la salsa Y me hace bailar El ritmo de la tumba Ven ardes el corazón Y su repique alegre Retumba con frenesí Oye el ritmo de los cueros que hacen bailar Oye el ritmo de los cueros que hacen gozar Oye el ritmo de los cueros que hacen bailar Escucha el ritmo de los cueros que hacen bailar Oye el ritmo de los cueros que hacen bailar Ay pero mira suena el cuero para gozar Oye el ritmo de los cueros que hacen bailar Oye el ritmo de los cueros que hacen bailar Oye el ritmo de los cueros que hacen bailar La marmacia de la salsa ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!